El alcalde de Montería, Carlos Ordogoy Díazaní, acompañó a la comunidad de Loma Grande con regimiento del kilómetro 12 en la puesta en marcha de la conexión al agua potable que beneficia a 177 familias, con una importante inversión a través del Plan Departamental de Aguas. Una satisfacción grande para mí como alcalde, lo que ustedes podrán imaginar lo que es para un ciudadano, para un habitante de lo más grande, en su patio para poder lavar tranquilo y que puedan gozar también todo lo que aquí necesitan y acompáñenos. Recibieron un jugo de maracuyá con nuestra agua, la que está llegando como potable aquí y también abrido en la llave de la cocina, que tanto beneficia hoy a la madre, a la jefa del hogar, a la que hoy hace alimento para su familia. De verdad que eso es satisfactorio y también en los baños, la dignidad que ya le da al ser humano, a los jovencitos, a los niños. La felicidad se siente. Por eso estoy feliz como alcalde de darle hoy esta gran inversión que hoy podemos solidificar a través de lo que hemos llamado un gobierno de la gente, también con un beneficio rural. La intervención consistió en la construcción de puntos de empalme con la línea de conducción de agua potable a veredas del corregimiento del kilómetro 12 de Montería, construcción de estación reguladora de presión, construcción redes de distribución de agua potable y construcción de 177 acometidas domiciliarias en las veredas de Loma Grande y las Pulgas pertenecientes a la ciudad de Montería.